Hola, soy Garp y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo conectar correctamente un conector de remolque. En un vídeo anterior vimos cómo conectar un piloto trasero de un remolque y en un vídeo más adelante también os estaré enseñando cómo realizar las conexiones del conector hembra del remolque, o sea, el del terminal que está en nuestro coche. En este vídeo vamos a ver cómo realizar las conexiones del conector macho que es el que sale de nuestro remolque, pero bueno, que es básicamente lo mismo en cualquiera de los dos. Dentro intro. Bueno, pues vamos a comenzar pelando todos los cables que vienen desde nuestras luces del remolque. En un previo vídeo hemos visto cómo conectar un piloto, ahora vamos a ver cómo conectar el propio conector del remolque. En mi caso, los cables no siguen el código de colores, así que no os fiéis de ellos. A mí me gusta pelar los cables un poco largos y luego hacer una doblez, porque creo que así pues hay mejor agarro. Y como veis ahí, pues ya tenemos desarmado el propio conector del remolque. Es muy sencillo, es como desarmar una clavija de un enchufe. Para saber la correspondencia de los pines, tenemos primero que mirar si el conector es el propio conector macho o el conector hembra. Si es el macho, el primero que estoy señalando sería el intermitente izquierdo, que es un cable amarillo. El 2, la luz antiniebla, un cable azul. El 3 sería el negativo, que sería un cable blanco. El 4 sería un cable verde, que sería el intermitente derecho. El 5 sería posición derecha, que vendría un cable marrón. El 6 sería el cable de freno, que vendría en rojo. Y el negro, el pin central, sería el de posición izquierda. Bueno, y ahora todo lo que nos resta es simplemente ir conectando cable por cable. Como veis, ya le he metido la tuerca que hace de sujeción del conector en el cable. Recordad meter antes esta tuerca para después no tener problemas. Y ahora simplemente lo que vamos a ir haciendo será ir aflojando los tornillos. Os recomiendo aflojar un tornillo y después meter el cable uno por uno. O sea, primero aflojar un tornillo, meter el cable, apretarlo y después pasar a aflojar otro tornillo, meter otro cable y así. No aflojar todos los tornillos de una vez. De una, de que se os pueden aflojar y se os pueden soltar y caer al suelo y podéis perderlos. Y de otra, que así, al ir colocando los cables, pues tendréis mucho menor lío. Os voy a dejar ahora también en pantalla el esquema de conexiones mucho más visual que como os lo estoy diciendo yo ahora, porque como dicen, ya sabéis, una imagen vale más que mil palabras. Pues entonces os dejaré ahora el esquema. Como veis es súper, súper sencillo, no tiene mucha complicación. La única cosa que os podría dar confusión es que confundáis el conector macho con el conector hembra. Y ahora pues vamos a pasar a colocarlo en el soporte, que como veis lleva ahí un pequeño canal en el que simplemente lo tendremos que deslizar y ya está. Ahora vamos a aflojar los dos tornillos de la grapa que soportan el cable. Como veis ahí, colocamos el cable, volvemos a cebar la grapa, apretamos el tornillo y nos va a quedar un montaje muy, muy, muy firme. Como veis ahí. Ahora colocamos la otra tapita de nuestro conector y procedemos a apretarla bien, que no se nos escape y colocar los dos tornillos, apretar los dos tornillos laterales, como vemos ahí. Y lo único que nos queda es colocar la tuerca que os estaba contando antes, que como veis es una tuerca bastante buena porque trae una goma y es estanca, evita que entre el agua. Por lo tanto, yo la voy a apretar muy, muy bien. Como veis ahí he cogido la llave de pico del oro para apretarla y como veis nos ha quedado un conector bastante chulo. Bueno, y aquí como os había prometido ya os he dejado el esquema del conector. El conector se llama West y es de 7 pines, aunque también los hay de otros tipos de pines, como por ejemplo este, que es el Jagger. Yo como no tengo un conector de este estilo, pues no os he explicado como hacerlo. Pero bueno, la conexión es básicamente la misma, solo que con más cables. Y ahora lo que nos falta es enchufar el conector y probar que todas nuestras luces funcionen perfectamente. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción. Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o Paypal. Y nada, esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo.